Empiezo pues saludando Algunas personas que nos acompañan aquí Nos acompaña el director general de Afer Religiosos de la Generalitat de Cataluña El señor Enric Vandrey Que estará toda la conferencia en la conferencia marco de esta jornada Y nos acompaña también pues Alberto Ares de delegado A ver no lo veo, Alberto, ¿dónde está? Aquí por ahí Delegado del sector social de la compañía de Jesús en España Y se excusa a Álvaro Alemani que es el delegado del sector pastoral Que no podía venir, que son un poco las dos patas de las que nosotros dependemos O Cristian y Justicia depende dentro de la compañía de Jesús en España Y le había pedido a Jurens que me acompañara este rato Bueno, vamos a ver primero quienes estamos aquí En esta primera jornada de diálogo fe-justicia Este invento que hemos hecho este año Y que ha reunido pues a bastante gente En la carpeta que os hemos dado y también lo recibisteis por correo electrónico Os mandamos la lista de todos los asistentes La mayoría o la gran mayoría de los presentes Sois miembros del equipo de Cristian y Justicia Participáis en sus seminarios, en los grupos de trabajo En otros espacios también de reflexión Tenemos también gente del grupo de introducción al diálogo fe-justicia Los más jóvenes que hay por aquí, pues la mayoría pertenecen a este grupo de introducción Que hemos lanzado este año Y luego sois unos cuantos que venís de fuera de Cataluña Por amistad con Cristian y Justicia Por trayectoria Algunos miembros de fomento social De entidades sociales de la compañía en España Y algunos invitados también de otras entidades cercanas o que conocemos ¿Por qué esta jornada? Explicaros un poco a qué viene todo este lío Aquí a finales ya del curso Y a punto de llegar el verano y con ganas de descansar todos Y estos nos convocan La idea es hacer o abrir otra vez el melón del debate y del diálogo fe-justicia Porque el binomio fe-justicia ha sido de alguna forma el inspirador Y el eje vertebrador de este centro Desde su fundación, ahora hace 34 años Un centro que ya lleva 34 años reflexionando Inspirados en sus inicios El centro en la Congregación General 32 Donde se incorporaba este concepto de justicia Como la dimensión intrínseca de la fe Durante estos años Un momento inicial fuerte que tuvo Cristian y Justicia De reflexión en torno al diálogo fe-justicia Bueno, pues vino luego con muchos años en que el mundo Claro, evidentemente ha ido evolucionando Y también ha ido evolucionando la forma de hacer reflexión En Cristian y Justicia Y de cómo leemos la realidad del mundo A finales de los 90 se empezaron a incorporar En el debate fe-justicia Todas aquellas nuevas dimensiones O nuevas fronteras de la justicia Relativas a la diversidad La preocupación por la naturaleza También el diálogo interreligioso Y creíamos que era importante que hoy Ya más que inaugurado el siglo XXI Y con un evidente cambio de época Como decimos siempre aquí Jesús, Santi, Óscar, Mateo Siempre nos dicen que estamos viviendo Un cambio de época Que realmente todas las coordenadas Con las que conseguíamos O podíamos leer el mundo Hasta el día de hoy están cambiando Y los síntomas de este cambio de época Los conocemos y son varios Son esta crisis que nunca termina El aumento de las desigualdades El divorcio que se da entre el poder y la política Pues este es el escenario Que nos brinda este siglo XXI Y la pregunta que nos tenemos que hacer Y por esto esta jornada Si estamos leyendo la realidad Con las coordenadas que toca Con las coordenadas adecuadas Si hay nuevas injusticias Que analizar a día de hoy Y contra las que luchar Evidentemente Desde nuestra opción creyente O si la fe nos mueve A nuevas fronteras intelectuales Que nos piden nuevas respuestas Es a todo esto Que queremos dedicar este día y medio Que estamos aquí convocados Sería muy pretencioso Pensar que podemos abarcar Aquí Y hacer Pues un debate Muy extenso Y muy exhaustivo En este poco tiempo Esto Pero bueno Lo de esta jornada Quiere ser de hecho Como un primer aperitivo Un primer test Que diem En catalán Pequeñas dosis Pero que yo creo Que serán realmente Potentes y profundas Y esto es un poco Pues La razón Que nos junta hoy aquí Sobre todo Agradecer muchísimo Porque ha habido un trabajo Ingente Os lo puedo asegurar De todo el equipo De Karma Y de Elena Sobre todo Estos días Preparándolo todo Que todo estuviera a punto Y ha sido Bueno Que hay que agradecer Muchísimo Muchísimo Pues nada Yo Lo dejo aquí Y le he pedido A Jurens Que nos dijera Unas palabras Bueno Por varias razones Primera Porque es el delegado De los jesuitas Aquí en Cataluña Segunda Porque es el superior De la comunidad Que nos acoge Y estamos hoy En espacios De esta comunidad Y tercera Porque ha sido el director De Quisimos Justicia Los últimos ocho años Si no me equivoco Y creo que tiene Muchas cosas Que decirnos Bueno Muchas cosas Pero seré breve O sea que No las diré todas Digamos Bueno Lo que sí que iría a decir Es una cosa Que es verdad Que hoy se ha realizado Un sueño Que llevábamos persiguiendo Hace años Y esto Xavi, Santi, Oscar y Tere Y los que estábamos En el consejo de dirección Y Jaume Lo íbamos diciendo Hay que hacer un encuentro De la gente Amiga de Cristianismo y Justicia O gente que está movida Por esta pasión Por la Del diálogo De fe y justicia Y por fin Se ha realizado Es verdad Que los últimos años Íbamos haciendo Encuentros Del equipo De Cristianismo y Justicia Final de curso Que era un repaso Del año Pero también Una reflexión compartida Y ver un poco Algunas cuestiones Que veíamos Que convenía Dialogar entre nosotros Pero decíamos Pero conviene Hacer algo un poco mayor Y que además Venga gente De otros lugares Con los cuales Podamos aglutinar Una reflexión compartida Bueno pues esto Esto se ha realizado Y he de decir Que había un Pepito Grillo Que era Oscar Mateos Que sabéis que es muy dinámico Que es el que siempre decía Hemos de hacer Te acuerdas Que siempre estaba insistiendo ahí Bueno pues no puede estar hoy Con nosotros Por razones personales Pero Pero ha sido Yo diría Gran ideólogo Impulsor De que estemos hoy Reunidos aquí Yo os he de decir Segunda cosa Primera Que era un sueño perseguido Segunda cosa Que una experiencia Muy bonita Lo he dicho varias veces Pero igual no en este marco Es que cuando uno Está trabajando Con mucho entusiasmo Y viendo la gente Que colabora Cómo se deja la piel Por trabajar Por participar en seminarios Por elaborar charlas Por elaborar cuadernos Pues cuando no he estado ahí Trabajando seriamente Y se tiene que ir Porque te piden Otras cosas que hay que hacer Pues la experiencia Qué bonita es Y esto lo digo Aquí delante tuyo De ver que el centro Está en muy buenas manos Y que van pasando cosas Que uno no ha podido Ver realizadas Pero que luego Pasa el tiempo Y dices Ostras Pues mira Ahora sí que ya se ha podido Hacer esto Que llevábamos persiguiendo Por tanto diría Que he de felicitar A la gente Del equipo actual De cristianismo y justicia Porque van pasando Cosas muy bonitas Y que voy siguiendo Con una cierta distancia Y digo Anda Fíjate Que han hecho aquí Ostras Has visto lo que han organizado Ha sido un año muy intenso Siempre nos quejábamos De que los años En cristianismo y justicia Eran muy intensos Y este año Todavía me dicen Que casi más O sea que No pueden decir Que sea culpa mía Que fueran intensos Sino que hay gente Que es peor Que es lo mismo Bueno Pues ya acabo diciendo Que ya sabéis Que el cristianismo y justicia En su ADN No tiene el ser Una revista O un centro de publicaciones Solo Sino que es un centro De estudios Como pone Centro de estudios Cristianismo y justicia Pues yo creo Que esto responde A la esencia De este centro Un centro Que hace estudios Un centro de estudios Pero que lo hace Mediante un método Que es el encuentro El diálogo Interdisciplinar Y yo creo Que hoy tendremos Bueno, hoy y mañana Una muestra Bien fehaciente De ello Pues esperemos Que vaya muy bien Que nos enriquezca A todos Y que nos ayude A cuando volváis Con el AVE O los que vais Desde otros lugares O con el tren O como sea Pues de vuelta A vuestros lugares Porque hay gente Bien amiga Que me gusta encontrar Otra vez por aquí también Pues que realmente Haya sido un espacio Que nos alimente Para poder seguir Ahí donde estamos Cada uno trabajando En el día a día Por esta fe Y esta justicia Que queremos que se encuentren Y que se alimenten más Pues nada Felicidades Porque se ha realizado Este sueño Y adelante Y yo voy a disfrutarlo Estoy un poquito así Con el vientre mal Pero intentaré disfrutarlo Lo máximo posible O sea que Gracias Gracias Pues puntualmente Son las seis Damos paso A la ponencia Marco Yo los acompañaré Les pido a Lucía Por favor Y a José Ignacio Que suban Y a Ve Y a Vinicio Y a Vinicio liche